Esto de la copla, yo sé que Jorge no es muy de copla, él es rockero, pero tú sabes, te puede pasar algo increíble porque a Bertín le ha ocurrido. Bertín no era de copla y después, ¿verdad? Después de escuchar a Laura... A mí no me gustaba nada. Él era la antítesis de la copla, o sea, no es que no le gustara. No, no, que no me gustaba. ¿Ah, no? No me gustaba. Y tiene los santos huevos de decirlo aquí. Sí, sí, pero lo dice no. En Canal Sur lo dicen así, la copla, que no le gusta a ti. Yo, mira, lo he tenido que mamar toda mi vida desde chico, porque eso aquí lo vivimos todos así, pero a mí no me gustaba, me daba cosas, que yo no me gustaba la copla para nada. Mira, mira, y además, mira, con esta cara, mira la cara que pone. A mí no me gusta más que las bulerías, nada más. Nada más. Las bulerías. Y entonces aprendí... Bueno, le ha llegado. Pero oye, cantar a Laura. Claro, y además, ¿cómo te cuentas las historias de esa copla, no? Porque le he comido el coco de una manera... Tú le has comido el coco para que le guste a la lava. Y él le encanta la copla. ¿Cuánto te encanta a ti la copla ahora mismo? Muchísimo. Cantada por ti me encanta, mi vida. Todo lo que tú cantes. ¡Me encanta! Pues el mismo lavado de cerebro te voy a hacer a ti ahora mismo. Te voy a hacer a ti ahora mismo. Voy a ir a Bilbao con una... Vas a salir cantando tu copla. ¿De copla? De copla, sí. Oye, es que tú también eres como la antítesis de la copla y queríamos hacer este experimento. A ver qué tal te parece. Y para darte una buena dosis de copla ya que estás aquí. Sí, está bien pensado. Claro, ya que visitas Canal Sur... Encantado de la vida. Y que estás con nosotros no te puede faltar este momento. Que te lleve un recuerdo de nosotros. ¿Y has elegido cuántas coplas? He elegido un repertorio en base a que como estamos en el mes de mayo... Sí. El mes de mayo es el mes de las flores, el mes de la virgen, el mes de la primavera, de las fiestas de primavera... Va a llegar el rocío. En la antesala ya de la romería del rocío. O sea, es que es el mes por excelencia al que se le canta. O sea, todos los motivos del mundo. Y para empezar, como hoy es 13 de mayo, pues hay una copla... Hay 13, 13 de mayo. Que se llama 13 de mayo. Y en esta copla de lo que se habla es del amor. A mí me encanta el amor. Estoy todo el tiempo enamorada. Todo el tiempo. Y me encanta la protagonista de esta copla porque es igual de tremenda que yo. O sea, a ella su vida era una amargura muy grande, un drama muy grande. Era folclórica como yo. Entonces todo el día la manita aquí sufriendo. Jorge, te voy a decir una cosa. ¿Tú estás viendo la cara de Jorge? No pasa nada luego de la tele. O sea, Jorge está flipando. No, no, no. Es que ya me gusta la copla. Me encanta, ya. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona? A ese momento que has hecho así de la cara tuya de... Pero es que es normal. Claro. ¿Verdad? Bueno, pues a lo que iba es que ella era un drama subida. Pero de repente un 13 de mayo... Oh. Llega ese muchacho tan precioso que no le bastó con conocerlo ese día, sino que ese mismo día se enamora de él. Se le acaban las penas, la tragedia, el drama... Todo es precioso ahora. Qué bonito. Qué bonita copla. Entonces, hay 13, 13 de mayo cuando me encontré contigo. Y le cantaba así a él. Imagínate... Eso se lo vas a cantar a Jorge porque hoy te has encontrado tú con Jorge. Es mi primera vez que te veo un personaje. Claro, hay 13, 13 de mayo. Es nuestra primera vez. Así que nada, lo contaré. Y lo pondré en todos los currículos que haga de aquí en adelante. Y se lo contaré a mis nietos. ¡Ale! Ay, 13, 13 de mayo cuando me encontré contigo. Ay, tus ojos de manzana y tus labios de cuchillo. Y las nueve, nueve letras de tu nombre sobre el mío que borraron diferencias. Y las nueve, nueve letras de tu nombre sobre el mío que borraron diferencias. Para ver si doy contigo. Ahora es lo que se ha tantado. Es lo que mantén tu capricho. Que mi corazón comenta y en tu mano está el ovillo. Que mi sin razón campana y tu voluntad sonido. Ay, 13, 13 de mayo. Cuando me encontré contigo. ¡Por Dios! Ella era tremenda queriendo. Ya, 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 enganchaba a la copla. ¡Brutal! 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 Bueno, porque es que además es como los... ¿Cómo te lo cuenta ella, no? Yo es que ahora mismo estaba enamorada de él y diciéndole todo eso, pero con el corazón en la mano. No, yo me he enamorado de ti también cantándome así. ¿Te la has creído de ti? Me encanta. Me encanta. Es que claro, que te canten aquí así, tan cerca, que te canten esto. Tú lo oyes ahí en un CD del copla y dices, bueno, pues como no tenemos esa cultura en el País Vasco, pero te cantan así, ¿cómo no te va a gustar esto? Claro. Es imposible que no te guste. El bellódromo es la prueba. El bellódromo. Totalmente. Totalmente. ¡Qué brutalidad! ¡Brutal, eh! Bueno, pues vamos a ir con la segunda. A ver. Felicidades, eh. Muchas gracias. Es que quiero como quitarle importancia porque si no me vengo arriba y me pongo tontísima. Entonces... Entonces vamos a ir con la segunda. Y unos puntazos. Bueno, venga, que me voy a cantar la segunda que también tiene la palabra mayo. Y me encanta también esta canción. Bueno, y esa como es también, ¿no? Me encanta esta canción porque también habla del amor, pero ahora resulta que habla de que el amor no tiene edad, cariño. Yo estoy toda la semana tirándole los chocos a ese señor. Toda la semana. Toda la semana. Toda la semana. Sin importarme, eh. Sin importarme. Nada. Entonces con esta copla me vengo yo arriba y me lo creo más todavía. Ahora le vas a cantar al entonces, ¿no? Venga. Ahora le toca el amante de Abril y Mayo. Amante de Abril y Mayo, cariño. Y ella, claro, la cuestión es que esto era al revés. Que tú y yo. Porque esto era una muchacha ya madura. Porque ahora si digo que era más yo, parece que te estoy diciendo a ti que eres más yo, ¿no? Pues no. La muchacha era madura. Y llega un... ¿Por qué se ríen la gente? No tiene más. ¿Por qué? La muchacha era madura. Era mujer ya madura. Claro. Era mocito. El otro era mocito. En aquella época que una señora ya de una edad madura. Madura. Que no era vieja. Pues estuviera metida en un romance con un chaval joven. Madura es como yo, ¿no? 50 años. Un poquito más, ¿no? Ah, un poquito más. Tú eres preciosa, hija. No, pero digo, madura es una edad así, ¿no? Y se enamora de un chaval. De un niño de 20. Imagínate, ¿no? Claro. Imagínate antiguamente cómo estaban los pueblos. En cuidado que me puedo subir al piano y todo. De peñaflo era. De peñaflo era. De peñaflo era. Y peñaflo así de chico. Bueno, pues claro. La chiquilla en la puerta, así. Y todo el mundo veía al museo llegar y decía. Hablando, claro. Largando fiesta. Largando fiesta. Largando muchísimo, Jorge. Porque a veces estoy aquí con la lengua de signo y tú no te estás enterando. Sí, sí. Lo sé, lo sé. Total, que la ponían como los trapos. Y ella de repente, como se enteraba de que la criticaban, pues dice. Pues hija, ¿qué quieres que te diga amante de abril y mayo? Alegría para mi casa y sufrimiento para los demás. Y que hay que vivirlo. Cuando pase hay que vivirlo. Cuando viene el amor, tú combinas. Cuando viene el amor, si te tiras a la piscina, da igual las edades, los colores y todo. Vamos. Hombre. Ya te digo. Claro, ¿qué te voy a decir? Qué bien el cojono. Andaba por los cuarenta, la rosa de Peña Flor. Señora de escudrenta, hermosa y sin un amor. Y de pronto un día cambió de peinao, cambió de peinao. Y la vio otro pueblo salir al saguán. A decirle adiós a un niño total, a un niño total. Que partió al galope sobre su alazán. Ay, amante de abril y mayo. Moreno de mi pasión, te llevo como a caballo. Sentado en mi corazón. Me están doliendo los centros de tanto quererte a ti. Me corre ven adentro tu amor de mayo y abril. Desde los pies a la boca, que habrá tanto de mí. Y hay de mí. A querer como la loca. A querer como la loca. Qué bueno, qué bueno. No podemos tener ya menos vergüenza. Pero hay otra manera de querer. Qué bonito. Hombre, por favor. Hay otra manera de querer que no sea buenas miales. Muy bien. Felicidades. Pedazo de pianista, macho. El amor. Brutal, brutal. Y que me encanta. Y lo que viene ahora, como ya hemos dicho antes, pues como el mes de mayo es la antesala del Rocío es ya. Y ahí tienes que... Estamos a las puertas de la romería del Rocío. Esto para nosotros es lo más grande ahora mismo. ¿Tú has estado en el Rocío? ¿Tú has estado en el Rocío? ¿Tú has estado en el Rocío? En el Rocío no. En el Rocío no. Ahí sí tengo que llevar yo. Ahí sí. Sí, sí. Pero no ahora, sino en invierno, en la Candelaria. Vale. Que hace más fresquito, no hace calor, no suda, no hay mosquitos. No, pero perdona. Y ahora también. No, en la Candelaria es mejor. Tú no sufras que nosotros vamos a ir por ti. Tú no sufras. Yo le conozco. Nosotros nos tiramos a las calles, a las arenas y a todo. Entonces ahora, como no te puedo cantar otro tipo de himno de la Virgen de Rocío, porque de momento te me vienes abajo, pues voy a cantarte el himno del centenario de la coronación de la Blanca Paloma. De Rafa Serna, por favor. De Rafa Serna. De Rafa Serna, por favor. En el 2018, así. Un aplauso a Rafa Serna. Es un himno muy joven. Sí, señor. Poeta. Es un himno muy joven y tiene muchos guiños hacia esa forma de vivir, ¿no? Hacia la Virgen, hacia la forma de vivir el Rocío, que es durante todo el año cuando lo vivimos. Y entonces me llama mucho la atención porque cuando esto se grabó había 170 personas allí grabando entre músicos y cantantes. Uno y dos. Hoy en el show de Bertín para todos ustedes y con todo el cariño. A ver. Y si tengo que rezar, rezo diciendo tu nombre, Paloma blanca de paz, madre de todos los hombres. Y si tengo que cantar, lo agorco en paz del viento, con un bellico besada, la marima por dentro. Y si tengo que mirar. Y si tengo que mirar, al cielo va mi horizonte, mi alma se va contigo, reina y pastora del monte. rocio, señora, pastora que alumbrar camino la luz de mi aurora. Lucero que ilumina el tiempo de todas mis horas Almonte será siempre el reino donde te corona Rocío, señora, pastora Calumbrar camino la luz de mi aurora Lucero que ilumina el tiempo de todas mis horas Almonte será siempre el reino donde te corona Todo empezó una mañana Increíble, ¿eh? Increíble ¡Guay! ¡Gracias! Muchas gracias, mira, es que me emociono y yo no puedo Muy bien No podemos soportarlo, mira cómo estamos Y ahora lo voy a empeorar Está así, ¿eh? No, no queda una Me queda... es que lo voy a empeorar, también te lo digo ¿Lo vas a empeorar? Ahora mismo lo voy a empeorar muchísimo Oye, sin tener ni idea... No, a mí lo que pasa es que me puede, la Virgen de Rocío me puede Ya, yo sin tener ni idea de copla, ¿por qué esta me ha llegado aquí? No es la copla soy yo No es la copla soy yo No es la copla, es tú Bueno, a veces es increíble Pero esta es, no sé, esta me ha gustado la que más Ahora nos vamos a despedir Brutal eso Nos vamos a despedir de una forma muy especial No sé si lo sintieras Ya, ya, ya Ya cuando vuelva de Rocío te la vuelvo a cantar A ver si te duele un poquito más Pero ahora como también hemos dicho que mayo es el mes de las madres Pues yo creo que como es lo más importante de la vida la madre Ya después de eso queda todo lo demás Y hemos arrancado hablando del amor Porque quieres que te diga que es el amor más grande del mundo Entonces pues a mí me encantaría Demostrarle a Jorge que en este programa hacemos magia Y que hay canciones que tenemos muy escuchadas Porque son clásicos de toda la vida Y de repente tenemos en la mente que son canciones de amor Y de que tú tuviste una novia y te escuchabas esta canción Y ahora yo te cuento que cuando tú escuches la letra Nos vamos a imaginar todo Que se la estamos cantando a nuestra madre La tengamos, no la tengamos En nuestra madre hasta que termine nuestra vida No la de ella Así que es que a mi madre a mí solamente se me ocurre decirle que la quiero Te quiero, te quiero Vamos a enterar creo ¡Vale las madres! ¿De por qué te estoy queriendo? No me pidas la razón Pues yo mismo no me entiendo Con mi propio corazón Al llegar la madrugada Mi canción desesperada Te dará la explicación Te quiero Te quiero Te quiero Vida mía Te quiero noche y día No he querido nunca así Te quiero con locura Con miedo, con ternura Lo eres todo para mí Yo te seré siempre fiel Pues para mí Pues para mí quiero en flor Ese claval De tu piel Y de tu amor Vivo igual que un niño Te pide con cariño Ven a mí abrazándose Ven a mí abrazándose Y hasta el fin Y hasta el fin Alejandro Cruz Muchas gracias Muchas gracias maestro Me gusta la copla ¡Ay mira lo que hemos conseguido! ¿Qué le gusta la copla? Bueno se ha emocionado Y eso es lo más importante de esto ¿No? Qué brutal ya Por cierto Muchas gracias Gracias a todos Un placer Hasta la semana que viene